Miembro de una familia donde la práctica del deporte es también compartida por su madre y su hermana, el cienfoguero Luis Giraldo González, integrante del equipo nacional de vela, aparece entre los preseleccionados para participar en la cita cafetera. Sobre esta designación y sus expectativas, aun cuando le resta ganarse el boleto para el cónclave, este joven nos comenta. Para hablar de una gran vacación se demuestra mucha adrenalina, mucha capacidad física. Espero que cualquiera de los dos que vayamos tengamos buenos resultados y estar ahí, competir y lograr la victoria para nuestro país. Por su parte, a la hermana de Luis, también integrante del equipo nacional de vela en otro momento, y a su madre, atleta del equipo de nado sincronizado de cienfogos en la década de los ochenta del pasado siglo, le esplace que se tuviera en cuenta a Luis Giraldo con vista al Panamericano de Unión. Para mí es un orgullo que mi hermano sea preseleccionado para el Panamericano juvenil y ojalá que pueda ir. Me siento orgullosa porque yo también podía haber ido, pero bueno, que tengamos una representación en la familia en unos Juegos Panamericanos. Y que obtenga éxito y gloria para Cuba. La vela sinfoguera tiene una tradición de resultados en eventos nacionales. Que por primera vez aparezca un deportista local entre los candidatos a participar en un evento multideportivo del área, satisface a los practicantes y seguidores del deporte en el territorio. Deportiva, Primitivo González, Notizurro. permitió ir a la vez lieber una television, La historia de la Escalante.